11, 29 minutos a la hora, seguimos aquí en Desayuno PYME en Radio Empresaria. Me hace acordar a Robert que me decía siempre, ¿por qué siempre entras a tiempo con los temas? Una mala costumbre que tengo, pero me gusta hacerlo. Qué malo que soy. 11, 29 minutos a la hora, nos ponemos serios, porque le damos la bienvenida a la señora Alejandra Martins, que llega con su columna de seguros, vamos a estar hablando un rato, por supuesto, con ella, con ella, para que nos deshazne un poco con este tema de la materia de seguros. Alejandra, hola, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Buen viernes. Me alegro. Bien, trabajando, por suerte. Bueno, muy bien. Con respuesta de los oyentes, así que bueno, ahí vamos a estar viendo algunas preguntas. Buenísimo, perfecto. ¿Tenés vos o yo también tengo preguntas, como quieras vos? Yo lo que quería comenzar era como retomando un poquito el tema de la semana pasada, por si alguien no nos pudo sintonizar y demás, es hacer un resumen de lo que sería el seguro societario. Así ya podemos pasar a otro tema. Y bueno, tener en cuenta los temas más importantes, ¿no? Lo que es el seguro societario en sí, habíamos dicho que es la protección económica, que va a hacer que esa empresa, esa pyme, esa empresa familiar, perciba el dinero, o sea, perciba el beneficio económico para abordar la pérdida de ese socio. En este caso, ¿qué nos va a permitir un seguro societario? Que al socio, a la otra parte, le quede a la empresa sin tener que malvender bienes, sin tener que disolver la empresa y demás. Si quisiera indemnizar a esa familia, si quisiera comprar esa parte y que la empresa continúe su curso, pueda hacerlo, ¿sí? Sin tener que requerir a entidades financieras que son lucrativas, ¿no? Con intereses y demás. La empresa, al tener este tipo de seguros, esos dos socios, tres o lo que fuere, se aseguran la continuidad pese a algún hecho lamentable, ¿no? De alguno de ellos. Eso era lo importante. También tener en cuenta que esto le permite a la empresa la confianza de aquellos acreedores, de los proveedores, de sus propios empleados, estar solvente a las diferentes situaciones, que son hechos imprevistos también. Y vamos a ir un poquito por los beneficios. Y a partir de ahí ya avanzamos con las preguntas. Dale. ¿Cómo para un seguro societario? ¿Qué nos va a permitir? Primero, la transferencia del negocio en forma ordenada, que era un poquito lo que te decía recién. Sí. Después, que en la mesa de decisiones, que ahí donde se toman las decisiones, ¿qué compro? ¿Qué vendo? ¿Dónde busco el costo? ¿Cómo es el plan de mi empresa? Que está integrada por quienes conocen el negocio. Porque la semana pasada habíamos puesto un ejemplo. Muchas veces hay familiares, o esa viuda, ese viudo, esos hijos, no tienen idea del negocio que estaba haciendo su papá, su esposa. Entonces, bueno, que sea una persona idónea en cuanto a las decisiones. Entonces, es decir, yo en mi mesa de decisiones, ¿a quién quiero tener sentado? En caso de que suceda un hecho, con uno o con el otro. Sí. A eso va a solventar el seguro societario. Es la garantía del pago inmediato, es la liquidez. Es la liquidez justa para sus herederos también, porque muchas veces pasa eso. No solo es de parte de la empresa, sino que sus herederos terminan como negociando, ¿no? Sí. Entre que la empresa no puede afrontar la indemnización correspondiente o las acciones que deberían ser y terminan como negociando y hasta recibiendo una herencia, quizás, que no era la correspondiente. Entonces, bueno, también estamos favoreciendo a las familias. Quien lo contrata, lo primero que está haciendo es proteger su propia familia. Claro. Eso desde el vamos. Si bien protege la empresa y ambos, o siempre hablo de ambos, pero bueno, pueden haber más socios, se protegen entre sí, cada uno lo que está haciendo es protegiendo a su familia, porque van a contar con la solidez y la liquidez, en este caso, que la liquidez es el dinero en mano, para que su familia postiva lo que le corresponda. Ahí es el punto más importante, ¿no? ¿Qué pasa con mi mujer, con mis hijos, con mi familia? ¿Y qué pasa con esa empresa que yo proyecté a futuro? Entonces, bueno, después lo que tenemos es que, y es importante esto, y ahí sí va la empresa, este tipo de protección es inembargable ante la ley. Y esto es el punto, ¿no? Cómo yo protejo a mi empresa de todo lo que estamos viviendo todos los argentinos, todas las situaciones económicas que nos están atravesando. Bueno, primero es un beneficio para la familia, como dijimos, y esto es, inembargable, no tributa, ¿sí?, en lo que es en los descuentos por ganancias, por impuesto a las ganancias. Ejemplo, si una empresa tiene un plazo fijo con un determinado monto que excede los mínimos, al momento de retiro se paga, ¿sí?, hay que pagar un impuesto por determinado ahorro. Sí. Este tipo de protección está exenta de todo lo que tenga que ver con impuestos, porque no es una ganancia, sino es una protección. Te hago un punto ahí, un paréntesis, porque una de las preguntas era esta justamente, si se puede deducir lo que pago del impuesto a las ganancias, si soy responsable de script o si tengo una SRL. Bien, esto, bueno, la pregunta, las únicas que están intentas de no poder deducir de ganancias son las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque hay una razón social de un dueño o de socios que la interpelan, ¿no? La sociedad anónima, el nombre lo dice. Entonces, después tenemos, supongamos que seamos autónomos, responsables inscriptos o las pymes, que sea una SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sí. A diferencia de las personas individuales, ¿sí?, físicas, se le dice en términos de seguros, que puede ser bollo y demás, la persona jurídica es la empresa. Ajá. La persona jurídica, siempre que hablamos de persona jurídica, hablamos de la empresa, es así, ¿quién es el tomador del seguro? Es la empresa que va a cubrir a sus socios. Bueno, en este caso, la ley, desde hace varios años ya, hace que las empresas puedan deducir casi al 100 de este seguro. Por lo cual, ahí está también el beneficio. Claro. Yo estoy invirtiendo, estoy destinando un dinero que va a salir de la cuenta corporativa de la empresa, los socios se van a poner de acuerdo y van a hacer, de acuerdo a sus acciones, un seguro correspondiente donde todos se cubran entre todos y va a estar cubierta la parte de cada uno. Lo va a pagar esa cuenta corporativa, lo va a pagar en pesos, va a capitalizar en dólar, ¿sí?, por lo cual esos pesos se van a ir actualizando, o sea, no va a perder el valor de la moneda, y esa empresa va a poder deducir mensualmente al 100% de sus ganancias, del impuesto a las ganancias. Y acá está el beneficio. Porque yo estoy invirtiendo en algo que la empresa tiene su gasto, porque para la empresa va a ser un gasto, por eso es que lo deduce. Claro. Y la ley ampara este tipo de gastos, ¿no? Voy a tener otras deducciones que van a ir por otro lado, pero dentro de lo que son seguros, seguros de personas y seguros de capitalización y ahorro, me va a permitir hacerlo. Entonces, yo sé que impuesto voy a pagar igual. Claro. ¿Sí? Yo tome o no tome el seguro societario, el impuesto lo tengo que cubrir si tengo una empresa. Perfecto. Entonces, ¿qué es el beneficio que llevamos? Bueno, hagamos un análisis, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto es lo que pagas de impuesto a las ganancias? O sea, ¿qué es? ¿Cuáles son las otras deducciones que hace la empresa? ¿Qué es lo que necesitaría esa empresa? ¿Cuánto es el valor que tendría que estar asegurada para cubrir a sus socios o ese capital? Y de ahí sacamos el monto. A cubrir, ¿sí? Sería la suma asegurada. Claro. Y lo que va a invertir mensualmente, que va a ser un gasto. Ese gasto lo pasamos a lo que es desgrabar ganancias. Y al año siguiente es como que vuelve a retribuirse a la propia empresa. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Lo vuelve a recuperar la empresa. Entonces, ahí decimos que es un beneficio impositivo. Claro. Porque estoy haciendo un plan a futuro para proteger mi patrimonio, para proteger mi familia. Estoy haciendo una inversión que la voy a poder ver, por supuesto, en cuanto a lo que es el fin del seguro, pero va a volver su costo a través de ganancias. Perfecto. Tengo otra preguntita por acá, Alejandra. Me preguntan, ¿hasta qué edad puedo tomar el seguro? O sea, ¿hasta qué edad se puede tomar un seguro? ¿Hay alguna edad límite o no hay un límite para tomar un seguro? Hay diferentes compañías, cada compañía tiene su política, pero bueno, una de las más importantes a nivel nacional y multinacional con la cual trabajamos nosotros, pueden tomarlo hasta los 75 años, siempre que sean, a partir de los 18 y hasta los 75 años. En el caso de seguros societarios, como tiene que ver la salud, también es importante que los seguros se toman con salud y se pagan con dinero. Claro. Es nuestra presentación. O sea, nosotros podemos tener todo el dinero del mundo, pero si carecemos de salud, no podemos acceder a un seguro societario sobre vida. Claro, sobre vida. Entonces, es importante que tomar conciencia de cuando estamos sanos, cuando creemos que no necesitamos ese tipo de seguros o que tenemos nuestra obra social y que esa obra social nos va a cubrir, tener en cuenta que cuando pasan las situaciones ya es tarde. Claro. Hay muchas cosas que la obra social, en este caso por un nomenclador y porque está dentro de la ley, no las cubre, tratamientos que quedan por fuera, en el caso de invalidez sucede mucho y lo mismo en cuanto a tomar este tipo de protección. Cuando yo ya estoy enfermo, bueno, ahí se complica tomar un seguro societario. Entonces, cuando estoy sano, cuando tengo la salud, claro, cuando tengo la salud es cuando tengo que pensar en tomar este tipo de protección. Y en ese caso, Alejandra, porque tiene que ver esta pregunta que te voy a hacer, en ese caso, digo, si yo, por ejemplo, contrato un seguro, no estoy dentro de ese margen de edad que dijiste que eran 75 años, vamos a suponer que tengo 70, estoy cerca de ellos, no te creas, digo, contrato este seguro, estoy sano, ahora me enfermo, ¿este seguro me cubre la enfermedad? Bien, los seguros, en este caso, lo que hace es cubrir por fallecimiento. La enfermedad de la cubre, yo puedo contratar un seguro hasta los 59, 60 años, en cuanto a enfermedad. A ver, es un solo seguro donde van a estar varios ítems, y esos ítems son los beneficios. Claro. Voy a estar asegurado por fallecimiento hasta los 99 años. Si lo contraté antes de cumplir los 60, voy a estar con la cobertura de enfermedades graves, así uno enfermara con una enfermedad grave, que son dentro de las que tienen los seguros de estos que te comentaba, de esta empresa, y si vos enfermaras, no sé, por ejemplo, a los 80, te corresponde el beneficio porque lo contrataste antes. Si no, toda persona que supere los 60 años va a estar asegurada en fallecimiento e invalidez también, hasta los 65 por invalidez también se pueden asegurar. Perfecto. Que tiene que ver con invalidez total y permanente, ¿no? O sea, también hablábamos de eso un poquito la semana pasada. Sí, 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 es verdad. ¿Qué pasa si enfermo o me invalido y no puedo hacer esa tarea puntual? Pero sí puedo tener y continuar con la vida. Sí. Entonces, ¿qué pasa con mi economía o con lo que yo represento en casa siendo uno de los socios de esa pyme? O sea, ¿cómo me solvento económicamente? Bueno, y ahí está el beneficio de enfermedades graves e invalidez. Perfecto. Completísimo, Alejandra. Alejandra Martins, con su columna de seguro, si usted quiere comunicarse con ella, mire, hay un montón de formas. Por ejemplo, se puede comunicar telefónicamente al 11-22-75-37-33. La encuentra en su página de internet, www.alejandramartins.com.ar Y también la encuentra en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, que se utiliza muchísimo, alejandramartins-seguros. ¿Dije todo bien, Alejandra? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bárbaro. Bueno, esperamos más consultas, ¿no? ¿Cómo no? De hecho, también poder decirles que esto, vamos tratando todo tipo de seguros, no solo de personas. Así que el que quiera alcanzar o tenga una inquietud sobre lo que tenga o lo que no tenga en su emprendimiento, que nos pueden ir acercando las consultas. Cualquier cosa, mira, ya vamos adelantando para la semana que viene, el tema seguro instalaciones, seguro maquinarias, seguro personal que tenés. Si te parece, vamos por ese lado. Vamos por ese lado. Perfecto. Vamos por ahí para cuidar un poco el patrimonio. Exactamente, el patrimonio que es tan importante. Alejandra, te agradecemos enormemente, te mandamos un beso y buen fin de semana. Igualmente les deseo lo mismo, un lindo fin de semana y bueno, estamos para asesorarlos y acompañarlos. Bárbaro, te mandamos un beso, gracias. Muchas gracias. Ahí está, luego. Estábamos en contacto telefónico con Alejandra Martins, con su columna de seguros. ¿Tenés alguna consulta para hacerle a ella? Muy fácil, 11-22-75-37-33. ¿Te lo repito? ¿Cómo no? Te busco, buscas un papelito. ¿Encontraste? Ahí hay uno, mirá. Esa lapicera, no uses esa lapicera que no tiene tinta. La otra, esa. Ahí está, ¿listo? Alejandra Martins, 11-22-75-37-33. Bien, en Instagram, Alejandra Martins, guión bajo, seguros. Muchas gracias, Alejandra, con la columna de seguros completa como siempre.